El gran reto, el gran objetivo que mantenemos el Ayuntamiento de San Javier, el Ayuntamiento de Cartagena, junto con la colaboración leal siempre de la comunidad autónoma, es hacer de la manga un territorio amable y seguir potenciando actuaciones de movilidad sostenible. En ese sentido, los fondos EDUSI son una oportunidad y ya vamos trabajando mucho tiempo para concretar esas acciones. Esta en concreto, del carril bici ininterrumpido, los 18 kilómetros que ponen en valor con el peatón y también con los ciclistas en una unidad territorial como la manga, que tiene identidad propia y que necesita que demos respuesta a todas sus necesidades de manera conjunta. Y también a través del consorcio que estamos potenciando los dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de San Javier y de la manga. Pues sí, efectivamente, lo que anunciamos es el inicio de las obras del carril bici de la manga. Saben que la manga tiene unas condiciones geográficas que son ideales para ser recorrido en bicicleta. Y lo que pasaba hasta la fecha es que el carril bici adolecía de continuidad en algunos tramos. Lo que hacemos es darle una continuidad completa de punta a punta de la manga, son 18 kilómetros, una inversión superior al millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses. Y esto, simplemente para hacerlo, lo que hemos hecho es quitarle un poquito de espacio al vehículo privado y se lo hemos dado a la bicicleta, que lo merece. Lo importante es que se hace una obra que conecta la manga del Mar Menor. Nosotros no entendemos la manga del Mar Menor de otra manera, nada más que como un conjunto. Y esta obra, precisamente, viene a dar respuesta a esto. Un carril bici en los 18 kilómetros que tiene la manga, por fin seguro, adaptado, accesible. Un carril bici que vertebra toda la manga, que la comunica de manera sostenible, como indicaba el consejero. Y que hace lo que, en este caso, la vicealcaldesa y yo venimos promoviendo y que la comunidad autónoma también está implicada en esto. Y es ver a la manga como un producto único.